Yo que estallé, solo fui una gaza Que soy el guardián de tus sueños De amor, la quiero morir Puede destrozar todo aquello que ven Porque ella en un soplo la vuelve a crear Como si nada, como si nada No quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta la torre de estos cielos de aquí Me coge unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa No quiero morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida Conoce bien cada guerra De la vida Conoce bien cada guerra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!